¿Quedan dos días? ¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Brain Hunter Dulce Bienvenidos a Dr. Mario World En nuestra última ocasión hemos hecho Lo que viene siendo Si, está al tope En nuestra última ocasión hemos Terminado literalmente La etapa de las minas Y bueno, hoy nos toca Avanzar en la etapa del parque de diversiones Ya habíamos empezado originalmente En una de mis partidas Que se me dañó Que obviamente No va a volver Directamente No empecemos ahora literalmente El juego porque Quedan por lo menos Dos días y medio antes de que se acabe Ve tu Tiempo de vida Ya que después de esos dos días y medio Irás A tomar A visitar el reino de las sombras Directamente Pero... ¿Qué se va a hacer? Pero... ¿Qué me cuentan ustedes? Yo estoy grabando esto Por ejemplo, el viernes El mismo día que salió el Super Mario Party El tío Luego que personalmente La cosa está como Dice el meme No esperaba nada Nada y literalmente Todavía lo tengo o se me murió Si, todavía lo tengo Me regaló 50 diamantes Me quedo con esto Gracias El último Casavirus ¿Qué es? O sea... Curioso, ¿eh? Me regaló la última No hay Ya no me da el arcoiris Eso es mala señal Significa que ya se está moriendo Se nos está muriendo el padre del Dr. Mario World Ay dios, nuestro hijo se nos está muriendo Ok, demasiado dramáticos No hay que escuperar el padre del Dr. Mario No hay que escupe el padre del Dr. Mario Sima ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Wow, que truño No, no se puede romper la rejilla Pensaba que se podía pero No, no se puede No, no Ahora si pensaba, que lindo Ahora me sobran, que curioso Antes no me sobraban y ahora si me sobran Y no consigo las 3 estrellas Que será Los ventiladores Estrelladores Estrellas 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 ¡Gracias! 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 No creo que voy a conseguirlo porque todavía me faltan Tedersen ¡¿Si!? Si, todavía me pelea A todo es el nivel Ya, no me alcanza. Bueno, ya que... Al momento no hago esto, pero ya que este juego me ha quedado mucho tiempo de vida. No recuerdo que... Que... Yo soy Free to Play Friendly. Pero ese es Ruizen regalado originalmente, así que... Like. No me preocupe. Además, no me van a servir para nada cuando termine... Cuando este servidor... Cuando los servidores caigan. Que como dije, estamos en 29. Y queda solamente dos días, o sea... Teniendo en cuenta que solo son dos días... Lo que queda, pues ya estamos de noche. O sea, estamos en la noche del 29. Ve directamente. De nada sirve. Que te digas... Pero es que... Tengo que ahorrarlos... Literalmente... Del último día. No sirve. No sirve. No sirve. No sirve. Tengo que romperlos. Vale. No sirve. No sirve. No sirve. Nosotros no. a eso se le llama estrategia y pop nada, nada raro que tener me sirve 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 y aca y aca ya no queda nada así que la tenaza amarilla vamos a juntar todo en una misma listo Fácil de sencilla para todas las familias ¡Suscríbete! 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 Ese es mi bowser ¡Kiria Tu lo tussou! Tocamos Sí, aquí mismo Ah, bueno Me sirve LONTOÑOS Niile tú Si, es posible Si, es un panám Uni Un panám Y Un panám Un panám ¡Gracias! y... con esto ¡Pum! ¡Gracias! 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 ¡No tengo Bowsing! ¡No tengo el adaptador! Bueno, me quedaré con Bowsing ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soyomas! ¿Por qué la tiraste de ahí? El bicho. El que me falta está de este lado. Necesita... Esto. Listo. ¿Estáis cerca? ¿Estas cerca? Aunque me sirvió el de Bowser, hay que ser sincero, en la etapa anterior me sirvió y ya se acabaron el combo. Bueno, después de esta etapa creo que la voy a dejar, pero bueno señores, espero que les haya gustado. ¡Effemilante! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!